Porque tu amor es mi esquina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar